La Casa de Tabasco en México, Carlos Pellicer, fue escenario del recital ofrecido por el coro sinfónico de la Orquesta Esperanza Azteca Tepito, bajo la dirección del maestro Isaac Hernández, quien estuvo acompañado de la pianista Valeria Hernández. En el recinto cultural a su máxima capacidad, el grupo de más de 30 jóvenes cantantes de entre 8 y 21 años de edad interpretaron temas inolvidables que el público reconoció con prolongadas ovaciones. Este evento forma parte de las acciones de la administración del gobernador Arturo Núñez Jiménez de promover la cultura y el arte en todas sus expresiones, por lo que su representación en la Ciudad de México, a cargo de Oscar Cantón Cetina, organizó esta velada musical.